Ella le dijo al novio, vive en pareja, le dijo que iba a haber un trabajo en un call center. No volvió el lunes de noche, no se preocupó, el martes a la noche ya dijo, no, esto es grave porque no llamó ni... Y bueno, este... la salimos a buscar. Después de cinco días de búsqueda desesperada, Melina Santomé, esta joven de 24 años, fue hallada en retiro y volvió a su departamento en el barrio porteño de San Nicolás. Según hizo saber su familia, fue rescatada de un lugar de donde no podía volver. La trata y la droga son hermanos, primero le hacen el verso, se hacen amigos y después le pasa esto, lo secuestran. ¿Cómo llegó el padrastro a dar cuenta de que ella estaba ahí? Porque él fue a pegar carteles ahí en retiro y bueno, aparentemente no lo dejaron, que pegue los carteles y él le dijo que iba a ir con más gente, una cosa así y bueno, apareció Melina. Después de revisar el Facebook de Melina, su familia determinó que la joven había venido el lunes pasado a encontrarse con alguien en las inmediaciones de la estación de trenes de retiro. Pronto, su padrastro, sus amigos empapelaron la zona con carteles de la búsqueda. La joven apareció poco más tarde, en circunstancias aún confusas. Es muy raro, una situación muy rara, pero estaba rodeado también, los amigos en moto estuvieron como diciendo, bueno, si está acá adentro la vamos a encontrar, porque estaban presionando mucho y bueno, por suerte estaba ahí, porque si lo hubiesen llevado a otro lado, se ve que no la pudieron sacar o algo. Algo pasó, hasta que ella no nos cuente bien y declare, no sabemos la verdadera realidad del tema. Gracias por ver el video.